Un perro sonriendo. Eso sí es perturbador. Álvaro llevó a su esposa y a su pequeño hijo a descansar el fin de semana a una cabaña en el lago Córnico, lugar donde se han visto extrañas luces por los cielos durante la noche. Me alegro de que me hayas querido acompañar. ¿Cómo no iba a querer acompañarte? Es que pienso que a lo mejor estas cosas te aburren. Cosas sobre hombrecitos verdes. Mamá, algo le pasa a Max. ¿Y dónde está ahora? Está en ese cuarto aún, el que está en el pasillo cerca del baño. Condenado perro, ¿qué es lo que tienes con esa puerta? ¿Quizás hay algo ahí? Lo averiguaremos de inmediato. Una por una fue probando todas las llaves hasta que finalmente se dio cuenta de que la que pertencía a esa puerta simplemente no estaba. Qué raro amor. ¿La tendrá acaso Nicolás? No lo creo. Nunca se ha quedado a dormir en esta cabaña. La única vez que estuvo aquí fue cuando la compró. Pero, ¿los muebles y todo el decorado? ¿No lo hizo él? No. Venía totalmente amueblada. De seguro Nicolás tampoco sabe de esta habitación. En ese momento, junto con Paula, comienzan a recorrer aquel cuarto con la mirada. Las paredes parecen guardar proporciones de tamaño normal y la pintura sobre el concreto está muy bien pintada de un color blanco invierno, lo que lo lleva a una particular reflexión. Paula, es extraño. Toda la cabaña es de madera, salvo esta habitación. Acá las paredes, el piso y el techo son de concreto. Vaya que sí es raro. Con razón este lugar es el menos cálido de toda la cabaña. Y esa puerta donde conducirá. Pues debería ir al patio trasero, ¿no? Echemos un vistazo por fuera. Acto seguido, la pareja más el niño y el perro salen de la cabaña nuevamente y comienzan a dar la vuelta hasta llegar a su parte posterior. Grande la sorpresa de ellos al ver que atrás, y justo en el sitio que por dentro se encuentra la puerta cerrada, hay una pequeña ampliación de concreto que sobresale de la cabaña. Tal pareciera que alguien la hizo de improviso, pues nada tiene que ver con la disposición original y forma que tiene la cabaña. ¿Qué extraño? ¿No tiene ventanas ni nada? ¿Qué habrá adentro? No lo sé. Quizás se dieron cuenta de que faltaba un cuarto extra y lo hicieron de improviso. Pero es un espacio muy pequeño para hacer un cuarto. ¿Ni una cama cabe ahí? Quizás sea un clóset, o un baño, no lo sé. Algo que le hacía falta a la otra habitación más grande que hay adentro. No fue mucho el rato que siguieron afuera. Luego de eso, Álvaro fue a recoger su equipo de grabación que había dejado funcionando antes de entrar a la cabaña, y Paula llevó a Andrés a la cama. Antes de que Paula abandonara la habitación de su hijo, éste le habla. Mamá, dime si crees en los platillos voladores. Bueno, es algo difícil. Digamos que en nuestro mundo hay muchas cosas raras, inexplicables que simplemente no entendemos, pero hay gente como tu padre que se dedica a estudiarlas. Paola baja al primer piso finalmente y observa a Álvaro conectar su cámara al televisor. Al parecer desea chequear si ésta grabó algo raro en los cielos. ¿Quieres café? Bueno. Paula se dirige a la cocina. Justo cuando pasa junto al enorme sillón que cruza el living, se acuerda de Max, el perro. Álvaro, ¿dónde está Max? Le hice la cama en el cuarto de concreto. ¿Simplemente no quiere salir de ahí? Paula finalmente se dirige a la cocina para poner a calentar el agua. Luego regresa a la sala donde está Álvaro revisando con su vista clavada en el televisor, algo que la cámara pudo haber grabado en los cielos. Ella se recuesta lentamente en el sillón y sonríe al ver a Álvaro tan concentrado en lo que hace. Es poco probable que la cámara haya grabado algo. Fue muy poco el rato que estuvimos afuera. Quizás mañana. Mañana podrías grabar más amor. Ahora vamos a la cama y tómate el café ahí. Estoy muerta con esto del viaje. De desempacar. De esa habitación de concreto. En fin. Ya es medianoche y Paula sueña con algo que se agranda de a poco hasta hacer algo gigante y luego se achica y se achica hasta que logra calmarse. Pero luego se agranda y se agranda cada vez más hasta que finalmente explota. Y es en ese instante cuando Paula despierta de súbito. A su lado se encuentra Álvaro, durmiendo plácidamente mientras que en ese instante a sus oídos comienza a llegar un silbido de origen extraño. Tarda varios segundos en poder reconocerlo hasta que finalmente se da cuenta que es el calentador de agua que está dando aviso desde la cocina sobre la ebullición. Extrañada y un poco turdida aún, sale de la cama lentamente para luego ponerse una bata y bajar al primer piso. ¿Será que el pequeño Andrés se despertó en la noche y desea tomar algo caliente? Antes de bajar, pasó por la habitación de su hijo y con sus propios ojos pudo comprobar que éste dormía profundamente. Luego de eso, rápidamente baja las escaleras y se dirige a la cocina. Ahí se encuentra el calentador de agua hirviendo casi furiosamente, por lo que Paula no hace más que apagar la cocina con un poderoso sentimiento de confusión en su mente. Apenas y lo hace, cuando desde el pasillo, más específicamente desde la habitación de concreto, oye unas voces que murmuran algo inentendible. Paula se para en el umbral de la cocina y agudiza su oído para intentar captar algo de las voces, pero éstas se callan. La mujer lentamente avanza por el pasillo intentando calmarse, diciéndose una y otra vez que estos son los síntomas de un viaje medio estresante y que desde mañana comienza a olvidarse de todos los asuntos de la ciudad para poder descansar como corresponde. Paula llega a estar a 80 centímetros de distancia de la puerta de la habitación de concreto y nota que se encuentra media abierta. Por una extraña razón no desea entrar, así que llama a Max para que él sea quien salga al pasillo. Lo intenta un par de veces con la voz apenas saliendo de su garganta. Sin embargo, como respuesta, tiene unos ladridos agitados de su perro, tal pareciera que es ahora él quien llama con desesperación a su dueña. La mujer logra juntar el suficiente valor como para atreverse a entrar de golpe al cuarto, y así lo hace. Entra empujando la puerta con violencia y la recibe una fría atmósfera. Paula se queda de pie en medio del cuarto observando todo por un instante. Max, quien se encontraba en un rincón con sus orejas agachadas, lejos de su cama, se pone de pie y se acerca rápidamente a Paula con una alegría desbordante para ser un simple animal. ¿Qué pasa nenito? ¿Tenías frío? Ven, ve a dormir al sillón. ¿Casi me matas del susto acá? Acto seguido la mujer coge la cama del perro más las frazadas y luego se aproxima a la puerta para salir. Pero en ese instante, puede oír claramente una voz. Es atemporal. Paula deja caer todo al suelo mientras que se da vuelta para observar de nuevo la habitación. Se encuentra parada con su rostro lleno de horror y afirmándose con una mano en el umbral de la puerta, cuando es testigo de cómo la puerta cerrada que hay en el interior del cuarto comienza a abrirse lentamente por unos cuantos centímetros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!